El pueblo no unido jamás será vencido, el pueblo no unido jamás será vencido. El pueblo no unido jamás será vencido, el pueblo no unido jamás será vencido. El pueblo no unido jamás será vencido, el pueblo no unido jamás será vencido. El pueblo no unido jamás será vencido, el pueblo no unido jamás será vencido. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. ¡Libertad para defraudar! 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 ¡Máctese! ¡Máctese! y 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